Avance Capítulo 73 Viernes 7 de mayo Tirso descubre el embarazo de Julia mientras Carmen afronta la reunión más difícil de su vida. Tras conocer la noticia del embarazo de Julia Tirso está dispuesto a aparcar la conversación que tienen pendiente y a mostrarle todo su apoyo a Julia como amigo. Un gesto que Elena ve con cierto recelo al sentir que los sentimientos de Tirso son más profundos y su amigo puede terminar haciéndose daño. Por otro lado, Chloe está convencida de irse a Madrid para recuperar a Dani y en vez de encontrar el aliento de María, encuentra su rechazo. Y es que María sabe bien que Chloe se equivoca al dar ese paso. Entre tanto, en Río Muni Carmen se muestra reticente a asistir a una merienda entre los Villanueva y los Vélez de Guevara para acordar los detalles de la futura boda. Y es que, resulta inevitable, Carmen siente el compromiso como una condena y cada paso hacia su celebración es un paso que la aleja de su verdadero amor, Kiros. Pero la obligación es más fuerte que su deseo, y no le queda más remedio que acudir a esa reunión e interpretar un papel difícil de sostener durante toda la velada. Por su parte, la que se encuentra pletórica con haber retomado su relación es Alicia que ve en Ángel al perfecto novio y se afana en que Patricia vea en ella a la mejor de las nueras.